Bienvenidos nuevamente a su sección de Ciencia y Tecnología, La Ciencia Acierta. La donación de órganos en México es un tema relativamente nuevo que involucra varias cosas que se relacionan entre sí, el de salvar vidas. Así es, de un tiempo para acá se está trabajando arduamente para crear una cultura de donación de órganos. Esto con la finalidad de incrementar el número de trasplantes de órganos tan necesario en este país. Los invitamos a conocer al doctor Javier Sánchez López, que es coordinador estatal del programa de donación de trasplantes en el estado de Morelos. Así es, vamos con él. La donación de órganos es cuando una persona expresa su voluntad de proporcionar un órgano a otra persona que lo necesita. Existen dos tipos básicos de donación. Uno que es el donador vivo, que es cuando la persona expresa su voluntad de proporcionar este órgano estando en vida y completamente sano. El otro tipo de donación es donación cadavérica, que se le llama también, porque es cuando se proporciona uno o varios órganos a otra persona que lo necesite, pero a la pérdida de la vida. Todos somos potenciales donadores. La única diferencia va a ser cuando, al momento del fallecimiento, las condiciones del fallecimiento y las condiciones de salud que nosotros presentemos en ese momento, para determinar si es posible donar o no los órganos. Ninguna persona, por muy sana que parezca, está exenta de sufrir una enfermedad grave, presentar algún tumor o algún accidente que ponga en riesgo la función de un órgano sujeto a trasplante. Hacer un llamado a toda la población, a todas aquellas personas que nos están viendo o escuchando, a expresar su voluntad de ser donadores. Platicarlo con la familia para que respeten esa voluntad al momento de nuestro fallecimiento. Comentarles también que actualmente los órganos ya no se incineran ni se entierran, ahora se trasplantan. Como pudimos observar, la única forma de resolver la escasez de órganos para trasplantes es ser donantes, ya que entre mayor número de donantes haya, mayor será el número de vidas que podrán salvarse. Así es Juan Carlos, con esto llegamos al final de la sección del día de hoy. Si quieren que tratemos algún tema en especial, no duden en escribirnos a lascienciacierta.gob.mx o comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla.